Iván Pérez de La Cala de Mija participa en este certamen que es la quinta edición de estos premios jóvenes talentos. Buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntame tu plato en que te has aspirado para hacer esta... He hecho un ceviche malagueño con los pescados más de Málaga, que ha sido boquerón con chafina y juret... ...y lo he aliñado con una leche de tigre y una espuma de vino tinto de origen de Málaga. La verdad es que currado está, porque hemos visto todo el proceso y está muy currado. ¿Cómo has visto la cara del jurado cuando lo he probado? Ni lo he mirado. Ni lo he mirado. Por si la mosca ni lo he mirado. Currado sí, tiene mucho trabajo el plato. ¿Habías pensado en otro plato? ¿Tenías dudas en qué plato presentar? No, no tenía ningún duda. Me gusta el pescado y así lo más de Málaga, el jurela con chafina... ...y me acerqué más ceviche que es de otro continente y mezclado un poquito de plato. La verdad es que hay algunos de los ingredientes que te ha sido difícil encontrarlos. Sí, ha sido muy difícil encontrarlos. Menos mal que tengo ayuda de un profesor y me ha mandado a sitios... ...se llama David y me ha mandado un par de sitios a buscarlos, pero me ha sido muy difícil encontrarlos. ¿Dispuesto, si ganas el concurso, dispuesto a irte de viaje? Claro que sí, el primero. Muchas gracias. Muchas gracias. José Luis Alcaide, de la Escuela de Jacaranda, también ha participado con su plato... ...que vamos a conocer de primera mano. Hemos estado viendo la elaboración, pero vamos a ver qué se ha inspirado él para elaborar este plato... ...que han degustado ya los miembros del jurado. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntame cómo se llama tu plato, cómo lo has llamado y cómo está el elaborado. Pues he hecho un tarta de sacchichón de Málaga, con uvas moscatel, queso payoyo, de Málaga también... ...chalota, una reducción de vino dulce de Málaga y heribabuena. Y nada, me ha inspirado que es un producto que me gustó bastante y para cambiar un poco de pescado que... ...nada. Bueno, la verdad es que tú dispuesto si ganas el premio también, ¿no? Ya ves, ojalá. ¿Tenías muy claro desde primera hora el plato que ibas a ofrecer a este gran jurado o estabas pensando... ...quizás tenías otra opción? La verdad que fue un poco de repente, porque no tenía pensado participar y esto fue lo primero que se me ocurrió y nada. ¿Qué has elegido esta profesión? Pues no sé, de chiquitillo me gusta y nada. ¿Te gustaría seguir bien? Sí. ¿Es tu objetivo de futuro? Pues... ¿Trabajar en un hotel o...? ¿Un hotel no? Un restaurante bueno. Gracias. A ti. Hablamos con Samuel María, que ha participado también en estos premios Jóvenes Talento y con muchísima ilusión, me imagino, ¿no? Tú y tu profesión te vienes de familia, quizás. Sí, la verdad que esto me viene de familia, tengo un padre que es cocinero y quiera o no, puedo decir que me he criado en tres fogones. ¿Y diríamos que es uno de tus maestros? Diría que sería, ha habido grandes maestros que he pasado por restaurante que me ha aportado mucho, pero el gran pilar es mi padre. Bueno, a lo menos del plato, ¿qué has presentado? Pues he presentado una ensalada malagueña 3.0. Costa la ensalada de un puré de patata, después la segunda capa costa de un bacalao de salado gelatinado y la tercera es una espuma de naranja salada. Y para terminar el plato, un crujiente de pan, ajo y aceitunas negras. Muy completo este plato malagueño autor, ¿eh? Sí, la verdad que este plato se me ocurrió porque quería traer algo típico de Málaga, pero no tan clásico. Quería a la cocina actual, dándole diferentes sabores, matices, texturas y la verdad que muy contento. Y si ganas todo el premio, ¿cómo te vas a tomar ese premio? Bueno, yo la verdad que tengo dos compañeros que lo han hecho muy bien. Yo espero, bueno, yo espero ganar. Siempre hay que ir con mentalidad a ganar, pero si no ganas no pasa nada. Si ganaras, la verdad que me alegraría mucho y es un avance para mí porque me formaría como cocineros y como personas. Porque quiera o no, tú solo, allí, está bien. Enhorabuena. Muchas gracias. Hablamos con Sergio Rangel, que es el director también de esta importantísima firma de la cerveza, Victoria. Estamos además en la fábrica, estamos encantados de ver una instalación totalmente nueva que no lleva ni un año. Y estamos realmente, yo me siento inaugurando la fábrica, Sergio, de verdad. Enhorabuena, qué fantástica edición de los premios de la cerveza. Pues sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por acudir a esta llamada tan importante para nosotros y sobre todo por apoyar a la gente joven, que tan importante es que desde una marca cervecera, en este caso, pues intentemos con nuestro gallito de arena hacer que puedan hacer un viaje, en este caso a Miami, a una posible beca. La verdad es que ellos están encantados. A ver cuál es el ganado. Vosotros habéis formado parte también del jurado. Y me gustaría saber vuestra opinión también acerca de los platos que han presentado estos chicos. Pues mira, son unos platos interesantes. Yo no me puedo mojar mucho porque acabamos de dar la notificación. Pero eso han sido tres platos muy interesantes en el cual uno en concreto ha sorprendido mucho. Perdóname que no pueda decir mucho más. Pero ese es el esfuerzo y el cariño que han transmitido los chicos jóvenes en esos platos. Mañana daremos el fallo del jurado y que el chico disfrute de esta beca maravillosa que es a Miami, gracias de la mano de Chef Training Youth. Y bueno, que el chico lo disfrute y que seguramente será bien acogido allí en Miami. La verdad es que siempre la gastronomía va ligada a una degustación, o si es cerveza, o vino, o los caldos. Siempre va muy ligado a la gastronomía. Así que este aporte vuestro también me parece muy importante. ¿Voy a seguir apostando por hacer cosas de este tipo, Sergio? Nosotros es cierto que en la medida de lo posible todo lo que sea de gastronomía intentamos desde Cerveza Victoria apoyarlo. De alguna o de otra forma. Llevamos ocho años apostando por jóvenes valores, alta cocina, clientes de barrio. Todo lo que sea hostelería, gastronomía, nos gusta apoyarlo porque creemos que tenemos que estar con ellos. Igualmente, desde este espacio cultural y social, también estamos apostando un poquito por la cultura y las visitas a fábricas, que también hacemos en este espacio que estáis viendo. Sí, que verdad. Si lo habéis conocido de primera mano, que me ha encantado. Enhorabuena. Nos vemos mañana en la gala y así ya vamos a ver quién ha ganado. Estamos todavía ahí con esta intriga. Mañana se descubrirá todo y estaremos aquí disfrutando con todos ustedes. Muchas gracias a todo el equipo también. A ti y mañana nos vemos con sorpresas. Gracias. Bueno, aquí vamos ahora también a entrevistar por segunda vez, porque yo tuve el placer de entrevistarlo ya en Puente Romano por primera vez. Y ahora, bueno, pues formando parte del jurado, el señor Gallego, me parece muy importante su opinión, ya que él ha viajado mucho, tiene mucha experiencia, con mucha gente importante. Además, al señor Bandera también se le va a otorgar, creo, un premio mañana, ¿no?, por difundir también la gastronomía, ¿no? Sí, sí, se le va a dar. Hola, buenas tardes. Se le va a dar un premio a Antonio Bandera, un reconocimiento. Lástima que él no podrá estar, porque está muy lejos. Y lo recogeré yo en su nombre, pero él me rogó que disculpara, que pidiera disculpas, pero es que está muy lejos. Bueno, ahora mismo ha finalizado el rodaje, estaba descansando, pues le ha salido ahora otros proyectos y, bueno, pues está lejos. Bueno, ¿qué le ha parecido el certamen y qué es lo que se ha valorado, qué habéis valorado más como jurado ya en este caso? Pues la verdad, lo que sí estábamos hablando hace nada era que nos ha sorprendido a todos, por lo que yo he hablado, sobre todo a mí, a mí me ha sorprendido mucho el nivel, hay un nivel altísimo de los tres. Y es algo que me ha encantado y yo creo que los demás están muy contentos, porque no hemos estado valorando cualquier cosa, es que es un nivel alto y nos lo han puesto difícil, que es lo que hagan. Se ponen mucho estos chicos, ¿eh? Sí, 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 me lo creo, me lo creo, pero yo creo que tiene muy fácil el futuro, porque ese nivel que han demostrado es que cada plato lo han hecho dándole un toque muy personal y eso no lo consigue cualquiera, ni gente que lleva muchos años en esto, así que tiene un buen futuro. ¿Eres más de la cocina tradicional o de la cocina de autor? Yo soy más tradicional, me gusta más la cocina tradicional. Por eso precisamente aquí se han hecho cosas muy tradicionales, pero muy de autor a la vez. Es decir, que te haga una ensalada malagueña, como lo han hecho, me ha encantado. Me ha encantado porque, y no digo nada de puntuación, pero me ha encantado que conserve el sabor auténtico de la ensalada malagueña, ¿no? O el tartar, que ha sido fantástico. Los tres platos han sido como muy originales, muy de autor a la vez, pero muy tradicional. Y si es así, yo me apunto también a esa cocina, ¿no? No, podríamos llamarlo de película, vamos, esto es esta visión, ¿no? Casi de película. Pues la verdad que sí, que un restaurante con estos chicos ganarán bastante, porque lo que hace falta son buenos cocineros y esto ya promete, bueno, ya lo son. ¿Mañana nos veremos la gala entonces? Mañana nos veremos la gala. Y ya me cuentas qué obras tenemos que ver este año, que no la podemos perder, ¿eh? Que a mí me encanta, ¿eh? El cine, el teatro, me encanta. Yo ya empiezo el proyecto nuevo, me voy del Cervantes dentro de poco y entro ya en el proyecto del C-Teatro que abre Antonio Banderas y que empezamos la obra pues dentro del mes que viene, o sea, dentro de unos días empezamos ya la obra de rehabilitación del espacio. Bueno, pues espero ir un día a verte, ¿vale? Espero que tú lo veas. Mañana nos vemos, me cuentas más, gracias. A vosotros, adiós. Gracias.